Los recicladores de base buscan organizarse y lograr una remuneración más digna por sus servicios, explican dirigentes del sector. El objetivo de lograr cohesionar a toda esta gran cantidad de personas que andan en este proceso es que estamos tratando de ver esto y tratar de organizarlo más para buscar mejores beneficios en términos económicos, porque la realidad es que el trabajo que se desarrolla es para subsistir. Indican que su trabajo no solamente deja beneficios económicos a las empresas exportadoras, sino también es un mecanismo de cuido y protección del medio ambiente. La realidad de las cosas es que en Nicaragua no tiene mucho despegue, por decirlo así de esta manera. Esta viene siendo una lucha de nosotros los recicladores de base, ya que en su mayoría no somos reconocidos de una manera tal de que las instituciones, las organizaciones son pocas las que se han interesado por los recicladores. No el reciclaje, los recicladores, que somos los que desarrollamos la actividad, de convertir mayor parte de la basura que producimos en nuestros hogares en un material reciclable. Y que al final, pues esto es un beneficio para nosotros mismos, para nuestras comunidades y para la protección del medio ambiente, ya que si no fuéramos las acciones que nosotros desarrollamos, todo ese material iría a contaminar nuestro ambiente. Es complejo decirte la cantidad porque es una gran cantidad de gente, inclusive, pues sin intenciones de malversar la información, no tengo la cantidad exacta de recicladores, un poco contradictorio, ¿verdad? Pero es la verdad, porque en cada momento se suman más personas al proceso del reciclaje, al proceso de la recolección, que es la base del reciclaje. Si no fuéramos los recicladores de base, no existieran ninguna de las empresas exportadoras de materiales reciclables. Marcos Medina, Noticias 12.